Me etiquetaron muchísimo en este video Manolo, reta a Tinka, el rey de la desert vs el rey de la AWM Bueno Tinka, te reto a un 1 vs 1 El rey de la desert vs el rey del AWM Soy el mejor de mi casa Aquí te dejo algunas jugadas Ok, te asiento el pvp Pero lo quiero hacer a lo grande En directo el sábado a las 7 pm hora argentina Por mi canal de Youtube Te espero Bueno gente, ya estamos en la salita Así que, bueno como les dije Manolo no tiene discos, así que no puede hablar por el juego Mientras jugamos Porque le anda muy lag Tiene un móvil muy de bajos recursos Pero juega muchísimo Eso lo tengo por seguro Así que, puso listo, vamos a darle gente Vamos a darle y que gane el mejor Ustedes saben que yo No soy tóxico gente Conmigo es todo chill A parte de él es una persona muy humilde No es tóxico Y eso es lo que me gusta Uy, se mueve insano Se mueve muy insano Bien, bien, bien Ojo A la bestia Gente Yo pensé que este chabón era puro clip Y la verdad que si pega a la cabeza Bien, bien, bien Me gusta, loco Me gusta que saque su 100% Hay muy pocas personas de móvil Que juegan tan bien como Manolo Amigo Bien A la bestia Amigo Todo cabeza, loco No, 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 no Está increíble Manolo Gente No me dan la cabeza Ven La puro en la cabeza Y no le dan la cabeza Ven Ven, se me baja la mira a mí Ok, ok Bien, bien, bien Uy, uy, uy Se da un tiro A la bestia Crack A la bestia Qué tiro amigo No, este Manolo está loco gente Este Manolo está loquísimo Estaba un tiro creo, ¿no? Me da 75 de vida amigo Buena Manolo, loco Se mueve muy rápido Pega mucho Pocos móviles son así A la bestia Qué tiro amigo Ni yo A la bestia Vieron gente Que pega todo cabeza No, no pega pecho El Ojo Buena, buena, buena Guacho, buena Buena Manolito, loco Gente así Hay que apoyar muchísimo Es que recuerden Que estoy encontrando tal Buena, buena, buena Buena Pecho, pero lo maté Buena crack La bestia amigo No, no gente Pega mucho Manolo Pega muchísimo La verdad que para mí Manolo no es puro clip La gente que dice que es puro clip No sabe nada ¿Cómo están chicos? El día de hoy no hice la intro Porque realmente pues En mi casa hay mucho ruido Pero más que nada Vengo a hablar acá Porque vengo a agradecerles A todos Realmente Tinka es una persona increíble Muy humilde realmente Y con todas las personas Que he colaborado Han sido muy buenas Conmigo Y paso un auto Y sí chicos Jugamos contra Tinka Fue un PP de locos Realmente estoy muy agradecido Y con todos ustedes Que siempre me están apoyando Siguiré echándole ganas Loco Mi teléfono No es el mejor Se laggea mucho Pero aún así Eso no me impide jugar Y trato de Hacer lo mejor posible Con lo que tengo Así que Nunca se desanimen Al momento de jugar O hacer videos Inténtenlo Una y otra vez Así que nada chicos Espero les haya gustado el video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!